Hola, 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 hola Bienvenidos o bienvenidas a mi canal Espero que hoy todos han tenido un día muy maravilloso Un día muy maravilloso Y como les prometí que iba a intentar subir un video a la semana para ustedes en español Para los que quieren videos y solo hablan o entienden español Muchos de ustedes me dejaron comentarios que les encanta y les relaja mucho cuando nomas hablo de cualquier cosa Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy No me voy a hablar otra vez de temas que me ven a mi mente Este video lo acaba de grabar en mi teléfono Y cuando me puse a editar El sonido no estaba sirviendo Entonces lo tengo que hacer de nuevo otra vez Pero lo tengo que hacer para ustedes No los voy a dejar sin video esta semana Pero si Ojalá este video lo encuentren muy relajante Muy relajante Y ojalá lo disfruten también La verdad es que no tengo mucho de qué hablar Porque yo no he hecho mucho Les iba a contar una historia Pero la verdad es que no podía pensar de nada Y no sé por qué Pero para la próxima les prometo que Les cuento una historia de mi vida O algo que me ha pasado O algo no sé todavía Y perdón si se escucha tanto ruido atrás Es imposible no tener tanto ruido Porque donde yo vivo Siempre andan pasando carros Y hay niños jugando afuera Los aviones Bueno Como ustedes saben En este tiempo Cuando estamos en el calor en verano Yo no salgo para afuera Yo siempre estoy adentro Encerrada Con mi AC Con el aire Porque Yo odio estar afuera Pero Este año He estado mucho afuera Más que otros años Porque Como lo decía en mi último video Mi abuela tiene alberga Y todos los días Casi ya todos los días Como las cinco y media A las seis Voy para la casa De mi abuelita Y me pongo Me pongo a nadar Con mi hermanita chiquita Y con mi hijo Y ahí los quedamos felices Nadando por dos Tres horas Estos días Me he ido A como las ocho y media Entonces Ahí me quedo Unas horas nadando Porque está haciendo Mucho calor Lo único que hago Es que me quedo en la casa Y a la tarde Me voy para allá Para nadar Y luego regreso Para atrás a mi casa Y He estado muy aburrida Porque mi hijo Me quita el teléfono Se pone a jugar En el Xbox Y Como le decía Estaba viendo A Bridgeton En Netflix Y Estaba buscando Otras cosas Verla En esta Cosa Netflix Y Acaba de encontrar Dos programas De televisión Que Me encantan Si ustedes Tienen Netflix Por favor Recomiendanme Unas películas O programas De televisión En los comentarios Porque La verdad es que No sé qué ver Pero encontré Dos que Me han gustado Mucho La primera Ya la terminé Tiene Dos Seasons Y Esta la terminé En tres días Tres o dos días No me acuerdo Y me encantó Mucho Se llama Surviving Summer Surviving Summer Y Me encantó Mucho Es de una niña Que vive en New York Y Siempre está haciendo Travesuras Siempre Tiene problemas Con La policía Y Es Es de una Es de una De esas Niñas Que siempre Está haciendo Malo Aunque tiene Una vida Tan buena Son ricos Y Hace una cosa Que ya su mamá Ya no puede Con ella Entonces La manda Para Australia Con una amiga Que ya conocía Toda su vida Era su mejor amiga Y luego Ya se fue Para New York Tuvo cien Y todo eso Pero La manda Para allá Y En estos Dos Seasons Es Va a ser De su vida Y Como cambia Que le va a pasar Encuentra Nuevos Amigos Empieza A ser Bueno Con su vida Esa me encantó Mucho Y luego Ahorita Estoy Empezando Una nueva Que se llama On the block Si es On the block On the block Y Esa me encanta Mucho También Acabo de terminar La primera Season Tiene cuatro Ya estoy empezando La segunda Y me encanta Mucho Si ustedes La han visto Les gusto O no A mi esposo No le encantó Mucho Pero a mi Si me encantó Me encantó La primera Season Y Me gusta Ahorita Lo que estoy Viendo Mucho Me gusta Algunos De ustedes Me Recomendieron Yellowstone Y esa Toda La estoy Viendo También Pero Tiene Muchos Episodios 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 Y Seasons Pero Si me gusta Para Para mi Me gusta Ver Programas Que me agrava Me agrava La tensión Y si no Si está un poquito Aburrido En el principio Duró más Para verlo Entonces Esa me va a durar Mucho Para verlo Para terminar Para mi esposo Si le gusta Y a los Están Le están Cantando Lo estamos Viendo Lo estamos Viendo Junto Y Perdón Para mi Español Ustedes Ya saben Que estoy Intentando A mejorar Mi Español Gracias Para los Que me han Dejado Comentarios Tan Lindos Y Para los Que me Están Correctando Mis Ideos Muchas Gracias También Me ayuda Mucho Muchas Gracias La verdad Es que No Estoy Haciendo Mucho Con Mi Vida Como Saben Pero También Tengo Muchas Ganas Seguir A Montaña Magica Si Ustedes Han Ido Les Gusta O No A Mi Me Encanta A Mi Esposo No Le Encanta A Mi Esposo No Le Encanta Porque Le Tiene Miedo A Los Raites Y También Porque Hace Mucho Calor Y Yo Digo Es La Unica Razón Que No Hemos Hido Este Mes Porque Está Hiendo Mucho Calor Ojalá En Julio Agosto Ir Para Montaña Magica Yo Quiero Ir Este Año Tengo Que Ir Quiero Ir A Mi Me Encanta Los Raites Mucho Pero Si Está Haciendo Mucho Calor Y Yo Digo Ahorita Que No Me Importa Pero Ya Cuando Estoy Ahí Mi Esposo Ya Me Sabe Que Siempre Estoy Toda La Tarde Molestándolo Que Está Muy Caliente Que Hace Mucho Calor Que Tengo Sé Que Ya Me Quiero Ir Que No Me Siento Bien Entonces Ya Me Sabe Muy Bien Pero Si Si Quiero Ir Ojalá Este El Mes Que Venga En Julio O Agosto Pero Yo Quiero Ir Algunos Ustedes Van A Ir Este Año Y Cada Vez Que Pienso De Montaña Magica Les Voy A Contar Una Historia Chiquita Desde Que Era Chiquita Mi Mamá Y Mi Papá Me Llevaban A Montaña Magica La Primera Vez Que Fui Tenía Seis O Siete Años Y No Me Subí Muchos Porque Obviamente Estaba Muy Chiquita Y Tenía Mucho Miedo Pero Ya Cada Año Empezamos A Ir Juntos Y Un Año Fuimos Con Mi Papá Mi Hermana Mi Hermana Mayor Y Mis Tíos Que Estaban Viviendo Con Nosotros En Ese Tiempo Porque Visitaron De México Y Se Quedaron Con Nosotros Y Todos Fuimos Juntos Para Montaña Magica Y Cada Cada Que Hablo De Esto Sientelo Da Risa Porque Está Muy Chistoso Para Mi Y Para Mi Familia Ese Año Fuimos En Octubre Y Y No Si Ustedes Recuerdan Pero Como En 2005 6 7 No Se Que Año Tenian Como Esa Casa Donde Te Espantan Tenian Como Jackie Todos Esos Que Salen Las Películas Espantosos Los Tenian Ahi No Se Si Ustedes Fueron En Ese Tiempo Si Saben De Lo Que Estoy Hablando Y Si Ustedes No Saben Yo Desde Niña Chiquita Y También Hoy En Este Día No Me Meto En Casas Espantosas Yo Tengo Mucho Miedo No No Me Gustan A mi A mi Les Encanta A mi No A mi Es La Unica Cosa Que No Hago No Me Gustan A mi Se Me Da Mucho Miedo Que Me Estén Espantando Eso No Me Gusta Ese An Yo Mima Me Hizo Entrar No Me Dio La Opción Me Hizo Entrar Porque No Me Quería Dejar Afuera Sola Porque No Había Nadien Que Me Cuidara O Algo Así Entonces Yo Tenía Mucho Miedo Ya Empezando Ya Estaba Llorando Y Duró Como 15 Minutos Porque Te Piertes Poquito Habían Como Muchos Espejos Y Estás En El Oscuro Y No Ves Mucho Y Ya No Sabes De Que Dirección Ir Se Están Correteando Hay Mucho Ruido Y Yo Nomás Llor Y Se Escuchan Pudos Gritos Y Todo Eso Entonces Yo Me Puse A Esconder En La Blusa De Mi Papá Y Cuando Casi Terminaba Que Estábamos Caminando Mi Papá Se Puso Correr Porque Correteo Chucky Salió De Una Caja Y Los Correteo Y Mi Papá Se Fue Corriendo Mi Mamá Que Cosa Ver Me Dejaron Allí Solita Yo Chiquita Y Grite Grite Me Dejó Chucky Él Se Fue Regreso Para Los Persona Que Estaba En Frente De Mi Pensaba Que Era Mi Papá Pero No Era Entonces Ya Terminamos Era Como Tres Minutos Más Y Ya Salimos A La Salida Y Escuche Alguien Gritar Kareli Kareli Y Es Cuando Escuche Que Era Mi Mamá Y Papá Que Me Estaban Gritando Entonces Yo Y Pues Es Mi Papá Aquí Yo Tenía Todavía Mi Cara Así Escondiendo La Luz Y Puse Patrás Mi Cara Y Cuando Miré Para Arriba Era Un Señor Un Viejito Chiquito Un Viejito Estaba Chiquito Y Tenía Una Sonrisa Cada vez Recuerdo Su Cara Y Me Pregunto Si Estaba Bien Y Me Estaba Preguntando Si Sabía Donde Estaban Mis Padres Y Mi Mamá Y Mi Papá Me Estaban Gritando Y Todos Mis Tíos Y Mi Hermana Se Estaban Riendo De Mi Estaban Burlando De Mi Yo Lloro Todavía Le 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 Era Muy Mal Del Señor Todavía Me Recuerdo Cada Año De Su Cara No Se De Que Parte Era Pero No Hablaba El Inglés Muy Bien No Se Si Era De China De Los Filipinas La Verdad Es Que No Me Muy Bien Pero Si Me Hizo Sentir Un Poco Mejor Y Cada Vez Que Recuerdo Montaña Mágica Recuerdo De Sabes Que Me Daron Solita Y O A Regal De La Luz De Un Señor Que Ni Conocía En Mi Vida Así O Este Año Tenga La Oportunidad De Ir Porque Tengo Muchas Ganas De Ir A Montaña Mágica También Me Encanta Ir A Universal Studios Me Encanta El Ride De Mami Y También Me Gusta El De Jurassic Park No Me Gusta Mucho Ahora Que Lo Cambiaron Me Gustavo Como Lo Tenían Antes Pero Cuando Bajas Todavía Es Igual Y Me Encanta Mucho También El Ride De Los Simpsons Me Encanta Mucho Este Año Para Mi O Para Su Cumpleaños Él Va Esco Gero Donde Quiere Ir Para Sus Cumpleaños Y Ahorita El Dice Que Quiere Ir A Universal Studios Pero Quien Sabe Ya Saben Niños Cada Vez Cambian Donde Quieren Ir También Quiere Ir A Legoland Pero También Dice Que Quiere Ir A Disneyland Entonces Quien Sabe Pero Ojalá Universal Studios Porque También Me Sustaría Ir Ahí También Pero Si Ojalá A Montaje Magica Porque A mí Me Encantan Los Rites Cuando Yo Me Junte Con Mi Esposo A Él No Le Gustaban Los Rites Y Cada Es Que Yo Iba Él Esperaba Abajo Y Yo Me Subía Sola O Cualquier Persona Que Me Contaban Ahí Yo Me Sentaba Y Yo Solita Feliz No Me Importaba Pero Un Año Llevamos A Mi Hermanito A Mi Hermanita Y Le Dio Verguenza Entonces Él Se Subió Y Ya Después De Eso Si Le Si Le Gustan Unos Rites Chiquitos Si Le Gustan Pero Los Grandes No Se Sube Eso Todavía Yo Me Subo Sola Pero Se Ha Subido A Batman Colossal No Se Si Es Algo Como Scream Green Lantern Hay Otros También Que Se Subió Pero Si Ahora Si Le Gusta Un Poquito Pero A Mi Todos Me Encanta El Único Que No Me Ha Subido Es Viper Superman Esos Son Los Únicos Que Yo No Me Han Subido Porque Me Da Mucho Miedo Pero Este Año Le Decíamos Yo Me Voy A Subir A Esos Porque Tengo Que Subirme No Puedo Ser Miedosa Pero Si Claro Es Que Esto Ya No Se De Que Hablar Hola Para La Proxima Tengo Una Historia Para Ustedes Para Contarles Yo Sé Que A ustedes No Les Importa De Que Hable Más Que Hable En Español Pero Gracias Gracias Por Sentar Tan Amables Conmigo Y No Burlarse De Mi Por No Hablar Español Tan Bueno Ustedes Ustedes Son Los Mejores Y Los Damos Mucho Muchas Gracias Por Estar Aquí Conmigo Hoy Hola Este video Les Encante Es Todo Que Tengo Por Hoy La Verdad Es Que Ya No Puedo Pensar De Nada Es Que Es La Segunda Vez Y Ya Se Me Olvido Todo Entonces Estoy Empezando De Nuevo Otra Vez Pero Si Es Todo Ya Los Veo En Mi Próximo Video Besitos Los Amo Mucho 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 Adiós